¡Vamos a hacer ya! ¡Un momento atrás! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Qué bien! ¡Vamos a la primera marcha! ¡Vete a la comandadita! ¡Un aplauso para todos los participantes! ¡Vamos a la comandadita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira! Eso es lo que tenemos que ver, eh! ¡Mira, mira! ¡Ya te veo en Camacho! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos, machete! ¡Eso no se trajo a cuernos! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!